¡Ea! Ya está aquí la guadaña, ¿ya? Ya. ¿Está usted bien? Me ha entrado un poco de vértigo al bajarme de la moto. Pero bien bien. ¿Está usted seguro? Es que estoy tomando un poquillo de medicación y lo he mezclado con un carajillo y... ¿Quiere usted sentarse un poquito? Cinco minutillos, ¿vale? Venga, claro, hombre. Yo le ayudo. No te alfavo, hombre.